La violencia vicaria se ejerce contra una madre a través de sus hijos, cuando el padre busca causarle un daño emocional y psicológico, negándole la posibilidad de compartir con ellos, después de un divorcio, en el que él queda con la custodia de los menores. Un asunto que corroe el alma de las mujeres, de los niños y de las niñas, y que es bien importante. Vamos a trabajarlo en la segunda legislatura de este año. Este tipo de violencia se expresa a través de conductas como el incumplimiento de los horarios de visitas, la omisión de información y sentencias arbitrarias de custodia, dilataciones procesales injustificadas, amenazas verbales, violencia sexual y lesiones físicas. No importa que sus padres estén separados, es importante que puedan criarse con el acompañamiento del uno y de la otra. Esto, esos secuestros que hacen algunos hombres poderosos de sus hijos para no permitir estar más al lado de sus madres, hay que resolverlo. Con el proyecto de ley, se busca modificar la ley 1257 del 2008, para incluir la violencia vicaria y establecer medidas de prevención y atención. ¡Gracias!